un proyecto sobre entre las cosas familiares pero como has integrado tu familia en todo esto y después un mensaje final chévere yo le digo que es para motivar que me vean como en redes sociales me escriban para construir con otras mamás este proyecto porque de verdad el proyecto es a raíz de mamás que necesitan estos contenidos y bueno que me sigan en twitter que es un canal para eso yo lo traje tío una cosita